En ti, en ti, en ti, Señor, hemos muerto nuestra fe. Muy buenas tardes, Málaga solidaria y bella. Desde Caracas les llamo al SOS. Tenemos muchas necesidades de medicinas. Los invito a los que puedan buenamente, que colaboren a través del PIMPI, que estamos haciendo una campaña por medio de ellos, para que nuestros hermanos puedan tener un poquito más de salud. Gracias, Málaga, gracias, PIMPI, y que Dios me los bendiga a todos. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, Málaga, confiamos en ti.